Hoy es un día, para nosotros es como el cumpleaños, ¿no? De los que hacemos radio, siempre que caen estas fechas, como el Día del Locutor, el Día de la Radio, bueno, para los periodistas también, es como un día muy festivo. ¿Qué es la radio? Contanos un poquito, para vos, ¿qué es la radio? Bueno, la radio para mí es, prácticamente lo voy a decir así, en criollo, en mi segunda casa, desde, bueno, desde hace un par de años, y bueno, ahora que tengo la oportunidad de poder estar acá, en las tardes de Radio City, es una gran alegría, ¿no? Ahora, sin duda alguna, la radio ha mutado durante todo este tiempo, sigue firme, sigue con una audiencia bien fiel, que acompaña permanentemente. Siempre, siempre, bueno, lo habíamos hablado también para el Día del Locutor, lo que forma parte, en este caso Radio City, de las familias jujeñas, de los estudiantes jujeños, y del país también, es un papel muy fundamental, ¿no? Entonces, para mí, poder estar acá, en las tardes de City, es un privilegio realmente, es un gusto que muchos profesionales de la radio desearían estar, y bueno, es un lugar que hay que ocupar, ¿no? Y ahora, con estas tecnologías, se puede escuchar en todo el mundo, a través de la APSA, de diferentes formas, la gente está permanentemente con la radio. Sí, tal cual, bueno, nosotros ahora, a través de la página de Radio City, también nos incluimos ahí con las cámaras, o sea que estamos hablando de una radio que sigue caminando, ¿no? Muchos que dicen, bueno, ¿qué pasará con la radio en un futuro? Y yo creo que la radio es lo que va a seguir estando siempre, ¿no? Entonces, nosotros también, desde este lado, bueno, tratamos de incluir a los oyentes desde otro lado, ahora con las cámaras, bueno, a través de la página, y avanzando, también es una nueva experiencia para nosotros. También, para resaltar que ayudan y mucho a los que son los chicos, los estudiantes, estamos ingresando ya en una época muy especial para ellos, y en este caso Radio City también, ¿no? Siempre está presente, ayudando y colaborando. Sí, por supuesto, bueno, no queda nada para que comience la agenda oficial de la fiesta, bueno, del 18 al 28 de septiembre, el 14, que se viene ya la pintada estudiantil, así que nosotros también acá en las tardes metiéndole todas las pilas para poder recibir la fiesta de la mejor manera, ¿no? ¿La radio siempre estuvo y siempre va a estar para vos? Siempre va a estar. Hay un dicho que dicen, cuando se apaguen todos los transmisores, toda la energía del mundo, seguramente va a haber una radio que va a comunicar, así que siempre va a estar. Y ese va a ser Radio City. Y Radio City va a ser.